Mi amor, voy para la tienda y ya regreso, listo mi vida, por favor no la vaya a abrir la puerta a ningún desconocido, ya regreso. Buenas mamita. Adiós vecina, wow, adiós. A mi mamita tengo videos de teleta tan fuerte. Mamita, mamita, tengo videos de teleta tan fuerte. ¿Escuchó, parcero? ¿Ves que la vecina tiene una caja fuerte? Sí, mamita. Acámosle la vuelta, debuda. Vamos. Me permito que se va a entrar a mi tata. Mano, usted no me dijo que te vi una niña y se mira bien brava. Tranquilo que ya tengo todo controlado. Yo tengo dulce. Niña, le doy dos gomitas y no te deja pasar, ¿sí? ¿Tú apenas? Esto me envenen una mela. Quinto y pato. Listo, trato hecho. Dos, tres, cuatro y cinco gomitas, miren, niña. ¿No te da más? ¿Ustedes ya están botando? ¿Escuchamos que su mamá tiene una caja fuerte? ¿Por qué no me dijeron de venir a la caja fuerte? ¡Díganos, díganos! ¿Dónde está? Mi amor, mire cómo me desorganizó los muebles. Mira, por favor, me los organiza y va y me dobla toda la ropa que tengo allá en la habitación. Usted tiene que aprender a ser organizada, señorita. ¡Amendo! Bueno, palma, que ahí está la conmerve. Bueno, niña, yo te quito la caja fuerte que no le hemos encontrado por ningún lado. ¡Ay, ya me agoté! Si me lo meto a ropa, yo le digo dónde está. ¡Ay, tan linda! ¿Pero seguro que usted sabe dónde está? ¡Sí, sí! ¡Ay, que me va viendo! ¡Acelito! ¡Acelito! ¡Todo de mi mamá! Bueno, niña, sí, pero díganme, ¿dónde está la caja fuerte que ya volvamos toda la ropa? A ver, díganos. Me ha medido y te ha llevado rápido. ¡Pero que sea de verdad, ¿no? Mira, esta caja fuerte. ¿Esa es la caja fuerte? ¿De eso era el que hablaba con la mamá? ¡Uy! ¡Uy, acara! Sí, esa es la caja fuerte. Y ver, fuerte, etcétera. Nosotros no veníamos por esa caja fuerte, muchachita. Mejor vámonos. ¡Ustedes veníamos por la caja fuerte! ¡Te la llevan! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no! ¡Qué porquería! ¡Sachila nos engañó! ¡Ay, no! ¡Hola, mi amor! ¡Uy, mi vida! ¡Pero tiene todo bien organizadito! ¡No le rindió! ¡Sí, mami! ¡A ver, no veo la ropa! ¡No le rindió!